Dijeron, miren, ¿qué es si estamos aquí y hablamos español? ¿Por qué cantar en el imperio? Dice, cuento que es importante. Ya, pues que no están haciendo. Dice, cuento que es importante. Para ir, pues, caminando yo no puedo. Construiré una balsa y le iré a naufragar. Debo de conseguir mucha madera. Debo de conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la cura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Debo de conseguir mucha madera. Debo de conseguir de donde pueda. Cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. 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 Naufragar.